No nos podemos explicar nosotros cómo hizo el chofer de la ambulancia para cruzarse sin medir consecuencias que podía venir la moto ahí. Vemos siempre desde el ángulo de la esquina que tenía suficiente espacio de vista, de visualidad, como para decir, no, viene una moto. No sé si le calculó mal, no sé qué quiso hacer, pero se cruzó y no le dio tiempo ni a frenar. No hay frenada. No hay frenada, acá no hay frenada. Quiere decir que él vio la cámara, no sé si lo vio a él que venía en la moto, pero me doy cuenta que el tipo no midió consecuencias, se cruzó nomás. ¿Saben de algunos testigos del hecho? Y tenemos tres testigos claves. Y hay otro también que también salió por Facebook que aclara en uno de los comentarios que él estuvo mirando todo, vio todo. Vio cómo la ambulancia se cruzó, no tenía ni siquiera las luces prendidas, no tenía sirena prendida, nada. Entonces, de repente, lo que queremos otro es justicia, y que esto, el fiscal que estuvo en turno, que estuvo a cargo del caso, que ni siquiera nos dio la cara para decir, che, te doy el pésame, Miguel. ¿Viste? Nada. El hombre cumplió de firmar un papel y mal firmado a destiempo, a destiempo total, porque mi hijo quedó muerto dos horas, cuatro prácticamente, porque a las once levantaron el cuerpo recién a las once de la mañana. Hasta el momento no sabemos nada. El fiscal no notificó a nosotros, personalmente, no nos notificó nada. No hay nada. ¿Saben si hay cámaras aquí que puedan colaborar para verificar el hecho? Tenemos la cámara de Facundo Subiría, y tenemos la cámara de doctor Zavalla acá, que es muy probable que sí, pero lo único que le pido a la justicia, y a quien esté a cargo del foro de la justicia, que no me anulen los videos. El accidente ocurrió a las siete y cuarto en adelante, siete y cuarto, siete y dieciséis minutos, porque yo tengo la llamada, que yo le hice a mi hijo por qué no llegaba, qué pasó en el camino, porque el otro hijo que estaba también cumpliendo servicio acá en el Liceo Militar de acá de Guadalupe, estaba esperando que le vaya a reemplazar su hermano en la guardia. Estaba yendo para allá, para llegar. Estaba yendo exactamente para allá, exactamente. Y no llegó nunca, y me entré la desesperación. A las siete y cuarenta y cinco hago la última llamada, y en ese momento, en ese mismo momento, me golpean la puerta de mi casa, diciéndome que me vienen a decir que mi hijo estaba muerto tirado acá.